Buenas noches a todos Quisiera contaros la historia de un joven cantante y actor Que viajó a la maravillosa Italia en busca de una oportunidad Pero ya sabemos como funciona nuestra profesión A veces estamos abajo, no tenemos un duro A veces estamos arriba y nos creemos los dioses del Olimpo Así que bueno, mientras que encontraba un casting de lo suyo Encontró su primer trabajo en Venecia Chao, mi veladona, voy a hacer un giro en mi góndola Yo puedo cantar por ti La strada viene, la fola entorno a mí Parla y ride, y nada sabe de ti Y yo veo entorno a mí Que pasa y va Mas o que la chita O que a mí sembrerá Se no torne tú Y entre remos canales y cantos a los enamorados Lo llamaron para realizar su primer casting Así que dejó el trabajo de gondolero Y comenzó a prepararse muy bien La strada viene, la fola entorno a mí Mi parla herida, y nada sabe de ti Y yo veo entorno a mí Que pasa y va Mas o que la chita O que a mí sembrerá Fue seleccionado para un musical del Quijote Interpretando a Sancho Panza Pero qué gigantes, señor Pero qué gigantes Pero si solo son molinos Molinos movidos por el viento, señor Mire bien Soy Sancho Yo soy Sancho Y soy su escudero más leal Soy su siervo más joven Y un amigo sin igual Y así, entre Quijotes y Sanchos Molinos y gigantes Siguió viviendo su aventura en Italia Recorrió muchos teatros Comió Perdón, perdón, eh, perdón Corten Cristina La directora de Castilla y de Tierra de Talento Dime, Cristina Yo sigo aquí en Italia Haciéndolo de El Quijote, sí ¿Qué pasa? Que la semana que viene grabamos Pero, Cristina, que yo no tengo nada preparado Bueno, pues ya voy para allá Ay, Dios mío Ay, chao, Italia Chao, chao O partillano Corta mi pía O pela chao, o pela chao, o pela chao, 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 chao O partillano Corta mi pía Que me siento de morir A ver, hay que preparar algo que le guste a esta gente Paisa Bico, chao, bico, chao, bico, chao, chao, chao Y vuelve a casa Y vuelve a su tierra Y dispuesto a compulsar En esta tierra De gran tanto Te presenta Música Música Bravo Que arte, por favor Que cosa Oh